Wang Yi, que también es miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China, dijo que las relaciones entre China y Estados Unidos han tenido altibajos, lo cual ha traído importantes lecciones, y añadió que la ausencia de conflicto o confrontación entre estos dos grandes países es el más importante dividendo de la paz para la humanidad. Wang dijo que ambas partes deben seguir aprovechando los mecanismos establecidos en los ámbitos de la diplomacia, la economía, las finanzas, el comercio y la agricultura, para fortalecer la cooperación. A su vez, la parte estadounidense aseguró estar dispuesta a implementar el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado y a promover el firme desarrollo de las relaciones Estados Unidos-China.